Muy bien, Faustino Esta sesión entonces es para averiguar si tenés deseos de hablar con tu abuela fallecida y con tu hermanita fallecida Vas a concentrarte, respirar hondo Largar despacito Hondo Exhalás lento Voy a contar de 1 a 10 y cuando llegue a 10 Faustino vas a estar listo para iniciar esta sesión de hipnosis regresiva esotérica Vamos a buscar si estás limpio Vamos a averiguar tu aura energética como está y como están las energías en la casa de tus padres y en donde tú vas, donde tú andas Sí Bueno, ahora quiero que te concentres Respira hondo Baja despacito Respira Normal pero hondo 1 Comienzas lentamente a sentir todo tu cuerpo pesado y te concentras y te concentras sientes tu cuerpo como se hace pesado No hace falta que me contestes solamente escucha mi voz Tu cuerpo se hace más y más pesado 2 Ahora quiero que te imagines un paisaje cualquier paisaje el que más te guste el que más te guste y cuando lo tengas en tu mente quiero que des un paseo caminando en ese paisaje camines por ese paisaje mientras escuchas mi voz tu cuerpo se relaja más y más 3 Comienzas a caminar en ese paisaje y tu cuerpo se hace más y más pesado Mientras caminas y escuchas mi voz te relajas profundamente te relajas 3 Continúas relajando todo tu cuerpo y a medida que escuchas mi voz te relajas más y más y sigues caminando en ese paisaje Sientes tu cuerpo más pesado más pesado 4 Ahora sigues sintiendo como tu cuerpo se relaja más y más y continúas caminando en ese paisaje tan bonito que creaste Sientes lentamente como la información del universo empieza a penetrar en cada una de tus células toda la información toda la información del universo esa información que está para todos que es para todos y continúas caminando en ese paisaje y tu cuerpo se relaja y tu cuerpo se relaja más y más más y más 5 continúas relajándote y escuchando mi voz atentamente mientras escuchas mi voz te relajas 6 sigues relajándote y escuchando solamente mi voz solamente mi voz no escuchas otra voz que la mía solamente mi voz en esta sesión no le prestarás tus cuerdas vocales a ninguna entidad a menos que yo te lo solicite no le prestarás tu cuerpo para expresarse a ninguna entidad a menos que yo te lo solicite 7 sigues relajándote y escuchando solamente mi voz ningún ruido externo podrá desconcentrarte ningún ruido externo podrá sacarte de la sesión a menos que yo te lo pida 8 continúas relajándote y ahora comienzas a elevar tus vibraciones subes tus vibraciones al máximo que tu cuerpo resista subes todas tus vibraciones al máximo que tu cuerpo resista subes 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 tus vibraciones no tendrás miedo en esta sesión el miedo se irá justo cuando llegue a 10 continúas relajándote 9 sigues relajándote más y más podrás recorrer el tiempo de atrás hacia adelante de adelante hacia atrás sin ningún tipo de obstáculos y no tendrás miedo no tendrás miedo 10 ya estás conectado Faustino ahora ahora Faustino quiero que observes la tabla que tengas enfrente del 1 al 100 y observes a cuánto estás vibrando a cuánto vibras 83 83 cómo te sientes en 83 bien bien tienes miedo no no hasta cuánto puede resistir tu cuerpo en vibración 95 sube a 90 tus vibraciones cuando estés en 90 me lo dices ¿estás? sí muy bien ¿cómo te sientes? bien bien perfecto entonces ahora Faustino quiero que observes y escanees todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza voy a contar a tres y comienzas a hacer ese trabajo uno dos tres comienzas a escanear tu cuerpo y me vas diciendo por dónde vas y si encuentras algo que no es de tu esencia no es de tu cuerpo no es de tu ser me lo dices por dónde por dónde vas por qué parte de tu cuerpo vas estoy en un lugar ni yo no sé ¿cómo? estoy en un lugar ni yo no sé no importa quiero que escanees tu cuerpo ese lugar ¿cómo es? ¿cómo es ese lugar? es como un pueblo como un pueblo muy bien congela ese momento como si fuera una película congela ese momento y vuelve a tu cuerpo cuando estés en tu cuerpo me lo dices ¿estás? muy bien ahora escanea tu cuerpo quiero que mires por dentro tu cuerpo si encuentras algo que no le corresponde a tu cuerpo me lo dices ¿por dónde vas? ¿en qué parte de tu cuerpo estás? ¿en dónde estás? en una ciudad ¿en dónde? en una ciudad quiero que sigas mis instrucciones atentamente Agustino ¿puede ser? sal de esa ciudad y vuelve a tu cuerpo cuando estés en tu cuerpo me lo dices ¿estás? sí muy bien ahora búscame a mí mi parte subliminal está con vos ahí búscame a mí cuando me veas me lo dices sí pregúntale a mi parte subliminal míralo a los ojos primero míralo a los ojos ¿cómo me ves? ¿soy yo? sí muy bien pregúntale a mi parte subliminal y que te ayude a escanear tu cuerpo dile a mi parte subliminal que te ayude a escanear tu cuerpo cuando lo estén haciendo me lo dices sí muy bien ¿por dónde van? en un lugar oscuro un lugar oscuro ¿ese lugar oscuro está dentro de tu cuerpo? sí muy bien dile a ese lugar oscuro que salga fuera de tu cuerpo y se ponga enfrente tuyo ¿quieres miedo? no muy bien dile que se ponga enfrente tuyo tú mandas en tu aura energética dile que se ponga enfrente tuyo cuando lo hayas hecho me lo dices ya muy bien déjalo congelado ahí enfrente tuyo congélalo en el frente tuyo déjalo ahí sigue buscando tu cuerpo sigue escaneando junto con mi parte subliminal escanea tu cuerpo y ve a ver si hay otra cosa más ¿qué encuentras? hay otra cosa más hay una persona rara muy bien dile a esa persona rara que se ponga enfrente tuyo que salga de tu cuerpo y se ponga enfrente tuyo recuerda que no tienes miedo dale la orden que salga y se ponga enfrente tuyo ¿está? sí muy bien congela como al otro déjalo ahí enfrente tuyo cuando esté congelado me lo dices ¿está? ya muy bien ahora dile a mi parte subliminal que abra un portal energético a alta frecuencia ¿sí? abrió ahora se meten los dos a ese portal se recargan de energía cuando se hayan recargado de energía y cuando ya no tengan ninguna negatividad me dices cuando no exista miedo rencor odio cuando solo obtengan en su corazón amor felicidad y perdón ¿está? sí ¿a cuánto estás vibrando? 89 89 está perfecto así ¿no? sí muy bien pregúntale a mi parte subliminal ¿a cuánto está vibrando? 90 a 90 pregúntale si está bien así no que suba la vibración a 100 cuando esté en 100 me lo dice ¿está? muy bien ¿está ahí? ¿no tiene miedo? no ¿está bien? bueno ahora cierren ese portal y pónganse enfrente de esas entidades que están enfrente tuyo congeladas muy bien dile al primero la parte oscura de esa cosa oscura que encontraste que tome su forma original cuando lo hayas hecho cuando lo hayas hecho me lo dices ¿está? no ¿qué forma tiene? describe ¿qué forma tiene? exactamente como es es como un marciano es como un marciano a ver ¿cómo sería un marciano? a ver ¿cómo es su cara? raro ¿eh? raro raro ¿cómo es? a ver como la cara ¿cómo tiene? como un reptil si ¿sí? ¿tiene cola? si es un reptil bueno pregúntale a ese reptil ¿cómo se llama? ¿te dijo el nombre? no ¿no? bueno tú ya no tienes miedo ¿no? ¿fautino? bueno toca a ese reptil y saca la información él cree que él puede hacer lo que quiere pero no es así toca al reptil ese y saca tú la información observa cómo se llama ¿cómo se llama? no me dijo no métete al cerebro de ese reptil tú lo puedes hacer puedes hacer lo que quieras métete al cerebro de ese reptil y saca el nombre de él ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? a ver deletreame letra por letra y a y a y a y deletreame la letra ¿qué letra te viene primero? ya ya bueno ¿la segunda letra? ¿cá? ¿cá? ¿ciaca? u u u r ¿R? R ¿R? ¿Yacabur? ¿Así? Alut ¿Cómo? A Yacabura ¿Yacabura se llama? Sí Yacabura Pregúntale a Yacabura desde cuándo está con vos en tu aura energética ¿Desde hace cuánto tiempo está con vos? Hace poco ¿Cuánto es hace poco? Como tres años Tres años ¿Cómo le permitiste entrar? ¿Cómo estabas vibrando bajo? Evidentemente, ¿no? Sí Pero Pregúntale en qué ocasión fue ¿Estabas triste? ¿Estabas enojado? ¿Qué te pasaba? Para que le permitieras entrar Estabas triste Estabas triste Muy bien Muy bien Ahora Deja a Yacabura congelado ahí Que después seguimos con Yacabura ¿Sí? Congela a Yacabura Y déjame ahí Ahora vamos con la otra entidad que está enfrente tuyo Dile que toma su forma original ¿Ya lo tomó? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Faustino Es el ser Igual que el otro Igual que el otro Es otro reptil Pregúntale a ese reptil Su nombre ¿Cómo se llama? Letra por letra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Q Sí R R Sí O O Curro Curro Muy bien ¿Quién de los dos Pregúntale si son de la misma raza? Pregúntale a Curro Si es de la misma raza Que es Acaura ¿Son de la misma raza? ¿O son diferentes? Especies Son la misma Son la misma Pregúntale si entraron juntos En el mismo momento que Acaura Entró 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 Curro No ¿No? Entraron en otro momento Ahora pregúntale ¿Qué está haciendo A Curo Contigo? ¿Está comiendo de tus energías? Pregúntale ¿Se alimenta? Sí Pregúntale a Curro ¿Cuánto tiempo hace que está alimentándose de ti? Vamos a hacerlo así Porque la realidad es que se alimentan de nosotros ¿Cuánto hace que está Curro contigo? Seis ¿Seis años? ¿Seis? Sí Seis años También ¿Cuál fue el motivo en que le permitiste entrar a tu esfera energética? Por nervio ¿Estabas enojado? No ¿Sí? Estaba Bueno Pregúntale a Curro ¿Cuál? ¿Qué te procuró? En el Desde el tiempo que estás Está contigo ¿Cuáles fueron los males que te hizo? ¿Qué te causó? Descríbeme Lo que te va diciendo ¿Qué te causó a Curro? ¿Qué te contesta? Para matar personas ¿Matar personas? ¿Él quería que vos mates personas? Sí ¿Sí? ¿Alguna vez en tu cabeza se te cruzó matar personas? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Personas que vos no apreciabas? ¿Que no querías? No Muy bien Pregúntale a Curro ¿Qué otros problemas te causó? ¿Qué otros problemas te causó? En mi trabajo En tu trabajo En el anterior trabajo que tenías Sí ¿Qué problemas te dio? Para que no me salga ¿Para que no te salga el trabajo? ¿Eso fue en el anterior trabajo? Sí Muy bien ¿Y te echaron de ese trabajo? Sí Muy bien Muy bien Trabajo Muy bien ¿Otro problema? ¿Problemas de amor? ¿Algún tipo de problema? ¿Qué más te procuraba, Curro? ¿Qué más te procuraba, Curro? ¿Caustino? Con mi ex novia ¿Cómo? Con mi ex novia ¿Con tu ex novia? ¿Problemas con ella? Sí ¿Te ponían nervioso? Sí Muy bien Déjalo congelado a Curro Congeladito ¿Sí? Cuando esté congelado me lo dices ¿Sí? Sí Muy bien Ahora pregúntale a esa cábula ¿Qué te causó en el cuerpo, en tu vida En estos tres años que está contigo? ¿Cuáles fueron las maldades que hizo contigo? ¿Qué te causaba esta cábula, Faustino? Para que odie a mi familia Para que odies a tu familia Odio ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Solo Haz un paréntesis ahí Y pregúntale a la cábula Algo que quiero preguntarle Si él quiere contestar, que lo conteste Si no quiere contestar, que no lo conteste ¿Qué familiaridad tienen Estos reptiles Con los dinosaurios Que habitaron la Tierra Hace 6 millones de años? ¿Te contestó? ¿Matar pesado? ¿Te contestó él La familiaridad que tenían Con estos Con los reptiles Que habitaron la Tierra Hace 6 millones de años? Esa es una pregunta Que le estoy haciendo Pregúntale tú A esa cabra ¿Qué te responde? ¿Qué te responde? Faustino ¿Qué te responde Ya cabra No me conté Muy bien Déjalo congelado ahí Ahora Llama a tu humano luz Llama a tu humano luz Cuando esté ahí Lo tengas ahí contigo Me lo dices ¿Está? Sí Míralo a los ojos Y dime si es tu humana luz Míralo a los ojos Sí ¿Te transmite paz? Amor? Tranquilidad? Sí ¿Sientes todo positivo Con él? ¿Sí? Sí Muy bien Pregúntale su nombre Javier 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 Muy bien ¿Me permites hablar con Javier? ¿Faustino? No ¿Por qué? Él dice que no ¿Él dice que no? Sí Muy bien Deja Dile a mi parte subliminal Que observe a Javier Y que te diga Si es realmente Un humano luz ¿Qué te contesta? No No es No es Pregúntale A mi parte subliminal Que se que observe ¿Qué es ese Javier? ¿Es otro reptil? No ¿Es otra especie? Otra Muy bien Perfecto Ordenale a Javier Que se ponga enfrente tuyo Al lado de los otros dos Y congela ese ser Cuando esté congelado ¿Me lo dices? Sí Muy bien Dile a Javier Que tome Su forma original ¿Lo tomó? ¿Qué forma tomó? ¿Qué forma tomó Faustino? Tal Javier Faustino Es como un No sé qué cosa Bueno Pensá A ver Algo parecido A lo que hay en la Tierra A ver Puede ser Una hormiga Puede ser Una mantis Puede ser Un león Puede ser Un insecto ¿A qué se parece? Algo Algo parecido a la Tierra A ver ¿Qué hay en la Tierra? A ver ¿Qué hay en la Tierra parecida? El Mamoretá Por ejemplo ¿Se parece a eso? ¿Sí? Sí Es un Una mantis Muy bien Pregúntale el nombre De esa mantis Pregúntale el nombre ¿Te lo dijo? No Muy bien Toca la mantis Y sacale tú La información La información está Por más que ellos se nieguen Saben que tienen que contestar Todas las preguntas Porque tú estás Dando las órdenes De dentro De tu aura energética En tu aura energética Mandas tú Y ellos tienen que hacer Lo que tú le dices ¿Entiendes eso, Faustino? ¿Sí? Tú mandas En tu aura energética Entonces Dile a esa mantis Que te diga Su nombre ¿Qué nombre te dio? ¿Cómo? ¿Yujón? 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 Deletrea Deletrea ¿Cómo se llama? ¿Yu? ¿Ju? ¿Ju? ¿J? ¿O? ¿Yujón? ¿Juón? ¿Yujón? ¿Así? ¿G-O? ¿G-O? ¿Yugor? 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 Muy bien Pregúntale a Yugor ¿Desde cuánto hace ¿Desde cuánto tiempo Hace que está En tu aura energética? ¿Y que está Alimentándose de ti? ¿Cuánto? ¿Quince? ¿Quince años? ¿Qué problemas Te procuró Esta mantis En tu vida Toda tu vida Que te lo dé Te diga Te vaya diciendo Si me lo dices tú ¿Qué problemas Te ocasionó Durante toda tu vida Esta mantis? ¿Te lo dice? ¿Te lo dice? Sí ¿Qué problema Este vio? Para que no Este feliz Con mi familia Infelicidad Eso bueno Siempre hacen lo mismo Tratan de que uno Esté infeliz Infeliz ¿Algo más? Muy bien Congela esa mantis Congela esa mantis Congelada me lo dices ¿Está? Sí Muy bien Ahora dile a mi parte subliminal Que llame a Nymia Mi humano luz Cuando lo tengas ahí Me lo dices ¿Está? Sí Mira Pregúntale a mi parte subliminal Si es Nymia ¿Qué te responde? No ¿No es Nymia? Dile a mi parte subliminal Que llame a Nymia ¿Está? Sí ¿Me dejas hablar con Nymia? Sí Cuento a tres Y lo hago Un, dos, tres ¿Nymia? ¿Nymia? Sí Bueno Tenemos a esas tres especies Ahí enfrente de este muchacho Quiero que Me hagas un favor Que llames al humano luz De Faustino ¿Puedes hacerlo? Sí ¿Cómo se llama El humano luz de Faustino? ¿Cómo se llama El humano luz de Faustino? Joel 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 Muy bien Antes que nada Nymia Quiero preguntarte algo La chica que yo uso de soporte Cintia Quiero que observes En un Video musical Que ella envió Lo reenviaron de vuelta Con una Con una risa Diabólica Esa risa diabólica ¿Pertenece a un demonio? ¿Pertenece a un demonio? ¿Pertenece a un demonio? Sí ¿En dónde estaba Porque supuestamente Acá está lleno de luz ¿Desde dónde Entró Para poder Ingresar a la cinta Esa? A esa grabación Está sobre ella ¿Está sobre ella? Sí ¿Está cerca O intenta Entrar en la obra energética De ella? Está cerca ¿Está cerca? Muy bien Llama a la parte subliminal De Cintia Cuando la tengas ahí Me lo dices Sí Muy bien Nymia Tú sabes que yo Necesito que Cintia Esté bien Para poder seguir Haciendo este trabajo ¿Sí? Sí Entonces Hazle observar De qué se trata Esa grabación Hazle observar Muéstrale quién es ¿Está? ¿Lo observó? No lo observó ¿Eh? No ¿No lo observó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo observó, niño? Muéstrale Muéstraselo Y dile que lo observe ¿Qué te dice? ¿Qué te responde? No me dijo Bueno ¿Es un demonio? ¿Ese ser? Sí ¿Puedes destruirlo? Sí Destruyelo Destruye ese ser ¿Está? Ya Muy bien Ahora ¿Me permites hablar con Joel? ¿Joel? Sí Haz cambio ¿Joel? ¿Joel? Sí ¿Cómo estás? Bien Bueno Todas las Yo no creo en las casualidades O sea Esto no es una casualidad Joel ¿Me equivoco? No Esto Ha sido un trabajo tuyo ¿No? ¿Te lo sumaron luz? Sí ¿Sí? Bueno Estas entre Tres entidades ¿Qué tenemos que hacer Con estas entidades Que tenemos ahí congeladas? Hecha ¿Destruirlas? Sí Bueno ¿Te lo dejo al trabajo? ¿Tienes a niñas ahí? Destruyan a esos seres Cuando lo hayas hecho Me lo dices ¿Está? Ya ¿Está yo eh? Bueno Quiero que escanees el cuerpo de Faustino Y que observes si tiene algo más Después quiero hacerte unas preguntas Sobre Faustino ¿Qué encuentras? ¿Hay algo más? Sí ¿Qué hay? Su hijo ¿Eh? ¿Qué hay? Su hijo ¿Su hija? Sí ¿Su hija está fallecida? No ¿Y por qué su hija está dentro de su cuerpo? ¿Puedes explicármelo? ¿Cuál es la razón? La trae ¿Eh? Sí Dice Yo la extraño Ah ¿Él la extraño a su hija? Sí ¿Puedes? Déjame hablar con Faustino ¿Faustino? ¿Faustino? Sí Tienes ahí Una parte Una parte Subliminal de tu hija Tu hija no puede estar en tu cuerpo Evidentemente Tienes mucha energía Y puedes lograr eso Ahora voy a consultar ¿Por qué Puedes traer Una parte De tu hija Contigo? Diles a la parte Esa de tu hija Que vuelva a su cuerpo Cuando lo hayas hecho Me lo dices ¿Está? No, no, qué ¿Tu hija no quiere Volver? No ¿Eh? Bueno ¿A ti te causa algún daño? ¿Físicamente? Dolor ¿Te causa dolor en dónde? En mi corazón En tu corazón Observa ese dolor Tiene un color Observa ese dolor En tu corazón Tiene un color Es una energía Quiero que la tomes La pongas en tus manos energéticas Y la tires al universo ¿Sí? Toma ese dolor ¿Está? Ya ¿Ya lo hiciste? Sí ¿Ya no sientes dolor? Muy bien Ahora observa Si tu hija todavía está Dentro tuyo No Ya no está Muy bien Déjame con Joel Joel Bueno Ya no tiene A su hija Dentro suyo Ya quitamos el dolor Y todo eso Observa ¿Qué más tiene? Faustina ¿Hay algo más? Joel No ¿No hay más? ¿Está limpio? Sí Muy bien Ahora Hazme un favor Cierra con energía Toda su aura energética Cierra con energía Llena primero de energía Su cuerpo De energía saludable Quita todos los residuos Negativos Que pudieron haber dejado Estos seres Y vuelve a tejer El aura energética De Faustino Cuando lo hayas hecho Me lo dices ¿Está? Sí Muy bien Joel ¿Puedes dejar Unas palabras Para Faustino? Sí Dime Dime Dile todo lo que tengas Que decir Que se cuide Que se cuide ¿Qué más? Que ama a su mamá Que ama a su mamá Sí Que ame a su mamá ¿Qué más? Que no salga Que no salga Sí ¿Eso es un mensaje Que le dejas? Que no salga a bailar A todas esas cosas Sí Ajá ¿Puede ocasionarle problemas? Sí Muy bien Entonces Él lo va a ver A este video Y no va a salir ¿Alguna otra cosa más? ¿Quién es? Que ama a su trabajo ¿Quién es? Que ame su trabajo Sí Que ame su trabajo Que ame su trabajo ¿Qué más? Joel ¿Algo más? ¿Algo más Joel? Que no se preocupe con eso Que se preocupe Que se preocupe O que no se preocupe Sí Que se preocupe Que no se preocupe con eso Que no se preocupe Por su hija ¿Está bien su hija? Está bien Muy bien Observa el aura energética De su hija Joel Obsérvalo ¿Está bien? Está bien Observa el aura energética De su mamá ¿Cómo está? Está bien Está bien Bueno, muy bien Ahora Llama a la parte subliminal De su mamá Porque Faustino quería verla Cuando la tengas ahí Me lo dices ¿Está? Sí Muy bien Faustino Faustino ¿Me oyes? Faustino Ahí está tu mamá contigo Abrázala Y dile lo que tengas que decirle ¿Está? ¿Está Faustino? Sí Muy bien Ahora llama A tu A tu abuela fallecida Naya, ¿puede ser? Sí Llámala Cuando la tengas ahí Me lo dices Sí Pregúntale Pregúntale A tu abuela Si ella está en la luz Sí Está en la luz ¿Qué preguntas le quieres hacer a tu abuela? ¿Cómo está mi abuelo? ¿Cómo está? Mi abuelo ¿Cómo está el abuelo? ¿El abuelo también falleció? No No Ah Muy bien ¿Te respondió todo lo que le preguntaste? Sí Muy bien Ahora Despídete de tu abuela Y llama a tu hermanita Naya Que tiene el mismo nombre que la abuela Cuando la tengas Me lo dices Sí Muy bien Ahora Que la tienes ahí A tu hermanita Observa Pregúntale Pregúntale ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu hermanita? Sí ¿Cómo está? Bien ¿Está en la luz? ¿Sí? Sí ¿Tiene algún mensaje para ti? Sí ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti? Que pronto estará mi hija conmigo Que pronto estará tu hija contigo Ese es un mensaje ¿Algún otro mensaje? Creo que saluda a mamá ¿El saludo para tu mamá? Sí ¿Qué? ¿Cuál es? Déjame hablar con Naya Cuento a tres Si me lo permites Uno Dos Tres Naya Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Eres un espíritu libre? Sí Sí, muy bien ¿Qué mensaje tienes para tu hermano? Que está ahora en sesión conmigo Que pronto estará su hija con él Pronto estará su hija con él Muy bien ¿Cuál es el mensaje para tu mamá? Salud Salud ¿Qué más? La quiero mucho ¿Qué? La querés mucho La cuido ¿Y la cuidas? Sí Saludos La querés mucho Y la cuidas ¿Algo más? ¿Quieres decirle algo más? Naya Y a papá Al papá ¿A tu papá ¿Qué quieres decirle? La perdón ¿Que lo perdonás? Sí Lo perdonaste Ya lo perdonaste Sí Por eso estás en la luz Quiero que le dejes un mensaje A tus padres A tus hermanos Quiero que le dejes Naya Un mensaje A tus padres A tus hermanos Sobre las religiones ¿Qué mensaje tienes para darle? Siempre estaré con ellos ¿Cómo? Siempre estaré con ellos Siempre estarás con ellos Pero quiero que le dejes un mensaje Sobre las religiones Ya sabes quién baja Cuando rezan Entonces es necesario Que ellos sepan De qué se trata No es cierto ¿Cómo? Que no es cierto Que no es cierto Las religiones no son ciertas ¿Qué más? ¿Solo eso Naya? Muy bien Bueno Vete A la luz Sé siempre Un espíritu libre Gracias por venir Despídete de tu hermano Muy bien Faustino ¿Me escuchas? Muy bien Llama a tu abuelita Naya otra vez Cuando la tengas ahí Me lo dices Muy bien Déjame hablar con tu abuelita ¿Naya? Sí ¿Cómo estás? Bien Bueno ¿Qué mensaje tienes Para dejarle A tu nieto Faustino Y a tu nieta Juana Que la cuida su mamá ¿Cómo? Que la cuida su mamá ¿Que la cuida su mamá? Sí ¿Qué más? Que no lo deje Lejos a su hermana Que no deje Lejos a su hermana Lejos a su hermana Sí ¿Quién es? ¿Cómo se llama su hermana? Su Muy bien Muy bien Abuela Abuela Naya Deja un mensaje A la humanidad Sobre las religiones Que no es cierto Que no es cierto Muy bien ¿Y a quién adoran Cuando adoran Algo Externo? Externo ¿A quién adoran Abuela? ¿Naya? ¿Naya? Muy bien Déjame con Faustino ¿Faustino? ¿Faustino me escuchas? Sí Muy bien Déjame hablar Con mi Humana Luz Nimian Cuando lo tengas Me lo dice Nimian Sí Quiero entender Qué pasó Que ese demonio Estaba persiguiendo A Cintia ¿Dónde Lo encontró ¿Dónde encontró Ese demonio A Cintia? ¿Está? ¿Lo sabes? ¿Nimian? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, nimian? En la jura ¿En el baile? Sí Cuando ella Estaba escuchando Esa música El tipo Hizo una especie De De risa satánica ¿No? ¿Qué tipo De ¿Qué tipo De demonio era? Era Era Dentro de la Pirámide Era uno de los más bajos ¿No? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llamaba Ese demonio? ¿Tienes el nombre? No ¿No? Bueno Está destruido Igual ¿No? ¿Sí? ¿Nimian? Sí Está destruido Ese ser ¿No? Sí Muy bien Observa Si al lugar Donde ella va Donde va Cintia Hay más de esos Este No sé Cómo llamar Sucubus ¿No? Sí Que están buscando Continuamente De qué alimentarse Observa Si en ese lugar Hay más de esos O venía Con alguna persona En especial Venía con alguien No ¿No? Estaba por ahí Y se lo trajo Y se lo trajo Ella Pero no puede Entrar en En esta casa ¿No entró ¿Entró a la casa? No No No, no entró A la casa Entró Al audio Digamos Por internet Sí Pero no puede Entrar a la casa Observa Si hay algún espacio En donde pueda Entrar En la casa Observa Por la puerta ¿Por la puerta? ¿En nuestra puerta Puede entrar? Quiere pasar Pero no puede Ah Quiere pasar Pero no puede ¿Está ahí En este momento? ¿O hay otras Entidades ahí? Está ahí ¿Está ahí? Sí Ponlo enfrente tuyo Ahora Ponlo enfrente tuyo Dile que te diga Su nombre Me habla raro ¿Cómo? Me habla raro No lo entiendo No lo entiende O si No se quiere Hacer No se quiere No dejes que Que canalice Nimean ¿Sí? No permita que canalice Bueno Dile Que yo no lo quiero En nuestra aura energética Que no lo quiero ver Cerca Que no lo necesitamos Que se pierda ¿Qué te contesta? No me habla ¿Te habla? No ¿No? Destruye 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 ese ser Cuando lo hayas hecho Me lo dices ¿Está? ¿Está? ¿Está Nimeo? Sí ¿Está destruido? Sí Muy bien Ahora observa La puerta de mi casa A ver si hay Algunos otros seres Que quieren ingresar No Muy bien ¿Está limpio? Sí Muy bien Él intentaba ingresar Pero no podía ingresar Porque la luz No le permitía ¿Es así? Sí Muy bien Quiero que quede claro Quiero que le digas A todas las personas Que viven acá En esta casa Que acá no puede entrar nada Porque hay mucha luz Díselo Acá no puede entrar nada No puede entrar nada Muy bien Ahora quiero que llames A la parte subliminal De Cintia Que Cintia esté ahí contigo ¿Está? No quiere ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Tiene miedo Dile que suba su vibración Ayúdale a subir A vibración Que suba su vibración Al máximo que pueda Que resista eso ¿Está? Sí ¿Subió sus vibraciones? Sí Muy bien Ahora Ahora diré que Quiero hablar con ella ¿Sí? Permíteme hablar con eso ¿Está? Sí ¿Cintia? Sí ¿Tenías miedo? Sí Ahora ¿Te diste cuenta Que no hay nada Más poderoso Que nosotros? Sí ¿No vas a tener más miedo? No Era un simple demonio Que se pegó Porque ya sabe Que esa música Se usa en rituales Se pegó Y quiso entrar No pudo entrar Entonces entró Por medio de internet Y en el internet En el intercambio Hizo la grabación De la risa satánica Esa Quiero que subas Tus vibraciones Al máximo Que resista tu cuerpo Cuando lo hayas hecho Me lo dices ¿Está? Ya ¿Cuánto está vibrando? 85 85 Así es lo máximo Que puedes Ahora llama A tu mano a luz Ana ¿Está? Sí Déjame hablar con Ana Ana Sí Bueno Evidentemente Estoy hablando Por medio de Faustino Contigo Porque ¿Estás bien? ¿Estás bien Faustino? ¿Sí? ¿De energía Cómo estás? Baja tus energías Desconecta de todos Y de todos Desconecta 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 De todos Desconecta Desconecta Baja tus energías Ponla a 60 70 75 Ponga a 75 Dejala el 75 ¿Sí? ¿Está? Muy bien ¿Cómo te sientes Faustino? ¿Estás cansado? Sí ¿Sí? Bueno Vamos a regresar Al momento en que te estoy hablando Voy a contar a tres Y cuando llegue a tres Vas a abrir los ojos Uno Comienzas a sentir Todo tu cuerpo Comienzas a mover tus pies Tus piernas Tus manos Tus dedos Todo tu cuerpo Todo Dos Ya sientes más tu cuerpo Continúas volviendo Vuelve Vuelve Ya sientes todo tu cuerpo Perfecto Sientes todo Tres Abre los ojos Faustino Abre los ojos Gracias.